Con gritos y con ofensas no vamos a llevar al país a ningún lado. Con ataques tampoco vamos a llevar al país a ningún lado. Aquí lo que necesitamos es ponernos de acuerdo a las diferentes fuerzas políticas y avanzar rápido en lo que el país necesita. Número uno, el país ahorita necesita empleo. Esa es la prioridad número uno. Y número dos, está la elección del fiscal. El fiscal obviamente tiene que ser un fiscal que no responda a los intereses de ningún político, de ningún grupo económico y tampoco del crimen organizado. Y la elección del fiscal tiene que ser en función de su independencia. No podemos permitir la concentración de poder. Esa concentración de poder que históricamente hemos tenido en Honduras es en parte responsable de la situación que tenemos. Desde que se creó el Ministerio Público, la figura del fiscal general ha sido nombrado por el partido de turno en casa presidencial. Así ha sido siempre. Pero eso no quiere decir que tiene que seguir siendo así. Todo lo contrario, tenemos que romper ahora con esa mala práctica. Porque esa mala práctica es la que ha fomentado la corrupción y la impunidad histórica en Honduras. Entonces, ahorita, ¿por qué formamos el bloque de oposición ciudadana? Precisamente por eso. Porque tenemos que parar la concentración de poder. Tenemos que evitar que todo el poder esté concentrado en un solo partido político. Tienen que haber pesos y contrapesos, porque nuestro país es una república. No es una monarquía ni una finca. Y tenemos que actuar como una república. Entonces, ahí hay cinco personas en esa nómina, los cinco profesionales excepcionales que pasaron todo el proceso de la Junta de Proponentes. Y de esos cinco tenemos que asegurarnos entonces que quien quede como fiscal y como fiscal adjunto sea un hombre o una mujer en cada uno de los puestos, que no concentre el poder, que no responda a intereses de ningún político, que no responda a intereses de ningún grupo económico y mucho menos del crimen organizado. Esos son los cuatro requisitos que el bloque de oposición ciudadana busca. Y nosotros no queremos proteger ni corruptos, ni narcotraficantes, ni absolutamente nada. Todo lo contrario. La independencia que estamos exigiendo para este próximo fiscal o esta próxima fiscal es precisamente lo que nos va a asegurar de que se lleven a la cárcel a los corruptos y a los narcotraficantes, a los de hoy y a los de ayer.